La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha pedido esta semana que se adoptaran una serie de medidas para evitar todos los problemas o los problemas habituales que tienen los consumidores, sobre todo con las compañías de telefonía. Por ejemplo, que cuando pedimos una baja, ésta sea inmediata y no maren la perdiz, como pasa tantas y tantas veces. Que la información que se dé al usuario sea transparente y que todos los trámites que tienen que hacer los consumidores, pues no se alarguen y se alarguen con los problemas que eso genera. Está muy bien. Podríamos añadir, por ejemplo, las ofertas comerciales fuera de hora o las ofertas engañosas o las múltiples estancadillas que sufren muchos consumidores cada vez que ponen en marcha una portabilidad o la cantidad de números engañosos, piratas, en los que muchos usuarios se dejan mucho dinero. ¿Es un problema de leyes? No, yo creo que no. El problema es que las leyes que hay, en muchos casos, no se cumplen. Y ahí está el problema. Ahí está el kit de la cuestión que no sé si la Defensora del Pueblo conoce o no conoce. Aquí, más que meterse con las compañías o pedir a las compañías que tomen medida, que eso no sé si va a funcionar, es obligar a las autoridades a que cumplan con su cometido. Tres ejemplos, por ejemplo, de las últimas semanas, de los últimos días que son plena actualidad y que demuestran esta falta de soluciones cuando las hay y cuando hay leyes que nos protegen perfectamente. Desde el 1 de septiembre está prohibido que nos cobre cualquier empresa por pagar con tarjeta. Bueno, pues se ha descubierto que diferentes compañías aéreas están cobrando entre 2 y hasta 7 euros si algunas compras que podemos hacer en las compras de billetes, de viajes, se hacen con tarjeta. Sabemos que hay 13.000 o más de 13.000 afectados que han comprado unas entradas de un concierto que no les han devuelto el dinero. Se hace un concierto, se anula, se devuelve el dinero, no pasa nada. Bueno, pues este dinero todavía que sepamos no se ha devuelto. Está prohibido llamar fuera de unos horarios determinados de 9 a 9 de la mañana para hacer ofertas comerciales. Hay muchísimos usuarios que siguen recibiendo ofertas por la noche y los fines de semana, fuera de lo que marca la ley. Ahí es donde yo quiero ver a las autoridades de consumo defendiendo y obligando a que las empresas, todas, cumplan con lo que está legislado.